La película de Five Nights at Freddy's ya es una realidad y llegará a la gran pantalla el 27 de octubre de este año 2023. Y después de tantas filtraciones y los primeros anuncios oficiales, el día de hoy vamos a repasar una de las partes más importantes de una película y es su elenco. ¿Quiénes serán los que conformarán el equipo para esta película? Primero vamos a comentar los tres más importantes, después seguiremos con los demás miembros del cast y por último con los animatrónicos. Ya sabes que yo soy tu amigo Peter, el sensei de este dojo y sean bienvenidos a un nuevo video. William Afton, el hombre morado, será interpretado por Matthew Lillard, actor de 53 años que es muy reconocido por interpretar a Shaggy en Scooby-Doo y a Stumacher en Scream. Mike Smith será interpretado por Josh Hutcherson, conocido por sus papeles en los Juegos del Hambre, Satura, una aventura espacial y Future Man. Vanessa de Security Breach será interpretada por la actriz Elizabeth Lale, conocida por la serie de Joe y la película La Hora de tu Muerte. Kat Conner Sterling interpretará a un personaje llamado Max, quien fue creado especialmente para la película, pero lo más seguro es que sea un agente de policía. Mary Stuart Masterson interpretará a una villana, es lo único que se sabe de ella hasta el momento y el nombre de su personaje no ha sido revelado. Lucas Grant interpretará a Garret y este es el nombre de Evan o Crying Child, el niño protagonista del cuarto videojuego, hijo de William Afton y hermano menor de Mike. Piper Rubio interpretará a Abby, que también es la hija de William Afton y por lo tanto hermana de Garret y Mike. Joseph Polikin interpretará a un personaje llamado Carl, que mucha gente bromeando ha dicho que podría ser Carl de Cupcake. Ryan Reynike interpretará a un guardia de seguridad de Freddy Fazbear, será el reemplazo de Mike después de que se ha despedido o este es acaso Jeremy. Christian Stokes interpretará al tío Hank, que Hank es un apodo que se le puede dar al nombre de Henry, así que por ese nombre y su apariencia podemos teorizar que se trata de Henry Emily, el mejor amigo y socio de William Afton. Victoria Badenud interpretará a una trabajadora social que probablemente trabaje con la familia Afton. Y Bailey Winston interpretará a una chica llamada Kim. Ahora sí vamos a comenzar con los niños fantasma. Jofield Love interpretará a Susie, que es el alma de chica. Asher Colton interpretará a Fritz, que es el alma de Foxy. David Houston interpretará a Gabriel, que es el alma de Freddy. Y hay una discusión si Gran Feli interpretará al alma dentro de Golden Freddy o a Jeremy, alma de Bonnie. Y lo mismo pasa con Liam Hendricks. No se sabe si será Bonnie o Golden Freddy, pero en mi opinión queda mejor Liam como Bonnie y Gran Feli como Golden Freddy. Por último, los animatrónicos, a pesar de ser animatrónicos reales, también tienen que grabar sus voces y capturar sus movimientos y el día de ayer se fue revelando este cast. El animatrónico de Freddy será interpretado por Adam Hanbeard. El animatrónico de chicas será interpretado por Stacy Dippas. Bonnie será interpretado por John Sanford Muir. Foxy será interpretado por Roger Joseph Manning Jr. Golden Freddy será interpretado por Ted Atherton. Y Puppet será interpretado por Jane Wheeler. Todos ellos serán parte del elenco más importante para la película. Sin duda, los protagonistas son los que tienen mejor carrera actoral y eso es lo que me encanta, pues sabemos que a nivel de actuación harán un buen trabajo. Si el video te gustó, por favor regalame un me gusta y suscríbete a este canal para juntos llegar a los 150.000 suscriptores. Comparte mi contenido para llegar a más fanáticos de Five Nights at Freddy's y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Adiós.